Se han abierto concursos para los docentes. ¿Cómo surgió esta nueva expectativa para que ingresen nuevos docentes? Bueno, en el marco del periodo de organización que está la universidad, porque es una universidad recientemente creada, uno de los pasos, o tal vez el paso principal, es los concursos a cargo de docentes. ¿Cuáles son los requisitos para aquellos docentes que deseen participar? En líneas generales, los requisitos los marca la ley universitaria nacional. Lo que pide es que los docentes tengan título de grado, como mínimo, como piso, y después cada perfil de cada materia tiene un perfil distinto. Depende de qué tipo de materia es, si es una materia básica, si es una materia más avanzada. Los docentes, el llamado es, nosotros hicimos publicaciones en medios nacionales, en medios locales. La idea es que el docente se acerque y vea qué tipo de cargo, si está interesado, le puede llegar a dar en su perfil. Estimamos que vamos a andar cerca de los 200 docentes inscriptos. ¿Dónde deben acercarse para buscar su planilla los docentes que deseen participar? Los requisitos, los formularios de inscripción tienen que venir a Centenario, a la sede Centenario, que está al lado de la iglesia de Padua. Pero pueden también ingresar a la página 1.edu.ar, que ahí pueden ver las materias que se van a concursar, los cargos de qué asignatura se van a concursar. También pueden ver los requisitos. Y si no ven, es a Centenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!